Incha Amarillo 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 Porque esa se me ha pasado por alto Bueno, tendrá que escucharla, tendrá que verla Tendrá que Escuchar lo que ha manifestado el capitán Seguramente como todos los barcelonistas Emocionada por esta convocatoria a la selección ecuatoriana En cuanto a Matías Oyola Nos vamos despidiendo Sí, no tenemos ya Lo de Oyola, pero ya estaremos Mañana con muchísimo más, dejándoles con la imagen De Ginger Ortega, ¿cómo la encuentran En redes sociales? Como Ginger Ortega 18 Así que ya pueden seguirla, pueden votar También a través de la aplicación Y pueden dejarles todos sus mensajes en Instagram y Twitter También me parece que la vi que tenía, ¿no? Sí, Twitter también, así mismo, Ginger Ortega Ya vamos a tomarle una fotografía Y la subiremos a Instagram para que ustedes puedan Seguirla y luego también votar En la aplicación de Barcelona Nos dejamos con un saludito Y con un fuerte beso Para todos los hinchas barcelonistas, que será hasta mañana Así que besitos amarillos Para todos esos hinchas, corazón amarillo también Nos despedimos, que tengan una excelente tarde Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!